Estas viajando a otra dimensión, una dimensión habitada no solo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes o despídete de tus piernas. La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Te lo juro, tío. Nunca sale de su cuarto. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. ¿Cómo aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida y no quiero que hagáis de las vuestras. Tú te lo pierdes. Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme. Vamos, Alice, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto... ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues... para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón... ¡Ah! Me encantaría ir. Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza... Sí, algo así. Los tiempos del Grog eran mejores. Sí que lo eran. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí, pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. ¿Sabes que no puede prometerte eso? Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien, pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues... ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes... conocerme también? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. A veces yo también cojo cosas que no son mías. Lo sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas. Fue bastante surrealista. El tipo estaba histérico y me dijo que el anillo había arruinado su vida, que estaba maldito y que provocaría el fin del mundo. A lo mejor hablaba metafóricamente. Tío, yo solo sé que compartisteis unos doritos y él te dio un anillo. En serio, creo que le gustas. El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo. Y resulta que es una aleación de oro de 780.563 kilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Éramos solo unos críos. No. Este anillo no quiero que lo toque nadie. Le gustará. Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno chicos, última ronda. La basura rebosa por todas partes y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio. Vivieron muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En Matt descansen. ¿Dónde os vais a cazar? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert, pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas haya enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Pues a mí me encanta. En serio, Matt, deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Te dije que no podrías evitar que echara a papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. Voy a ver cómo está. Vamos, échale un vistazo al mutante del callejón. Ese término es despectivo. Matt prefiere que le llamen el aspersor. No sabría qué decirle. No necesito usar los baños ahora mismo. Bueno, en realidad sí. Pero esta parte del juego es bastante lineal. Así que vayamos a grano. No voy a molestarle. De momento. No voy a molestarle. Ay, padre. Como siempre, el alma de la fiesta. No quiero molestar. ¿Aún sigues aquí? Vamos, Bea por Matt. ¿Cómo lo llevas, Elaine? Mejor desde que estás por aquí. Me alegro. Porque he venido para decirte que tienes un regalo en la salida de incendios. Cortesía de Matt. Escucha. Ahí llega tu regalo. Mmm, perfecto. Es que tu amigo, Matt Esponja, no sabe cuándo parar de beber. Elaine, Matt es como ese bicho verde de los cazafantasmas. Siempre que sale, lo pone todo perdido. Cambiando de tema, ¿te apetecería quedar algún día? ¿Quedar? Bien. ¿Hay camarera nueva? Está buena. ¿Tienes novio? ¿Le gusta? ¿Me ganaría un pulso? No hay camarera nueva. Entonces... ¿Te apetecería quedar conmigo algún día? Bueno, creo que de momento no estoy preparado para salir en pareja. No pasa nada. Ya nos veremos por aquí. Matt, ¿qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla. He madurado. Tío, ¿te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. ¡Gólem de bacon! Ni de lejos. Tío, qué rabia. ¿Cómo lo llamabas? El volcano Matt. Sí, es verdad. Todo un clásico. Me encanta que bebas como un animal. Pero debes tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues una, yo qué sé. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la bautiza? Exacto. Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega. Vi un documental de palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. ¿Ya? Pero también se suben al tendido eléctrico y le cagan a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? Está muy cabreada, Sally. Y eso no se preocupa por ti. Y por otro lado, me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. Un abrazo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Negativo. Mi religión me lo prohíbe. Sí, ya lo sé. Conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el volcán o Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall. Y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Eso, Matt, se te ha caído la... ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí. Y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues... Verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! ¡Vaya nochecita! Alcohol, vómitos, sangre... Y también recuerdo los rebuznos de unas... Bueno, lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. Soy de esas personas que prefieren usar las puertas. ¿Para qué voy a querer llevarme el despertador? Nah. De momento no necesito esos trastos. No estoy tan loco. Ya terminé de jugar con esa cosa hace años. Solo la conservo por su valor decorativo. Y porque no puedo bajarla a la calle. Maldita máquina infernal. Arruinó mis estudios, estropeó mis relaciones amorosas y además, se cargó mi percepción de la profundidad. Será mejor no malgastar el agua. Solo es un grifo. No tiene nada de especial. La de regalos que le hemos dejado a este trasto. La de regalos que le hemos dejado a este trasto. La de regalos que le hemos dejado a este trasto. No pienso acercarme tanto. Algo venenoso podría atacarme. Noticias frescas. He aquí el mueble más importante de toda la casa. Sin él estaría perdido. Y no podría disfrutar en condiciones óptimas de las pelis que me descargo de internet a costa del vecino. Negativo. Se ha generado una especie de costra alrededor de la goma de la puerta que hace imposible poder abrirla. Sería genial tener nevera. Quiero decir, una que funcione. Parecen los restos de la última fiesta de disfraces. No creo que vestirme de verde y buscar la trifuerza vaya a ayudarme en nada. Al menos por el momento. No pienso recoger nada. Le toca a Mortimer. Siempre le toca a Mortimer. ¡Mortimer! ¡Me largo al curro! ¡Mierda! ¿Esto es producto de la resaca o la muerte está llamando a mi puerta? ¡Quién quiera que seas! Solo quiero que sepas que aquí tengo el revólver de mi padre y también un grave problema de herpes. Déjame decir estupideces y ábrelo. ¿Señor Marconi? ¡El mismo! Y voy a patear tu geopuro si no abres esta puerta durante los próximos segundos. ¡Qué alegría que sea usted! Pero, por favor, no vuelva a hacerlo nunca. ¡Maldita sea! ¡Higgs! ¡Acerque! Júreme ahora mismo por todos sus parientes canelonis que nunca va a volver a darme un susto así. ¿Acabas de llamarme caneloni? Verá, he pasado mala noche, ¿sabe? No sé si será por ver tanta televisión, pero anoche escuché susurros que me decían que estaba maldito. Y no es broma. ¿Sabes a qué día estamos? ¿El día en el que he vuelto a tener esa horrible pesadilla en la que la muerte viene a arreglarme el fregadero y luego quiere cobrarse mi alma? Realmente gracioso, Higgs. Estamos a mediados de mes y no veo el dinero del alquiler por ninguna parte. Sí, ciertamente yo tampoco, señor Marconi. Pero no se ponga así por unos días de retraso. Lleváis tres meses de retraso. Ya veo. Sin duda ha debido haber algún tipo de error administrativo. Maldita burocracia. Deje que lo hable con mi contable. Solucionaré esto cuanto antes. Estoy harto de ti, Higgs. De todas las excusas que han salido de tu estúpida boca, esta es la menos creíble. ¿Y cuando intenté pagarle con chapas? Bueno, por lo menos aún intentabas algo. Señor Marconi, tengo un problema. De nacimiento. Verá, la verdad es que últimamente el trabajo me tiene muerto. Me explotan, ¿sabe? Hay cientos de paquetes que deben ser repartidos en perfecto estado y a su hora. ¿Y sabe qué es lo peor? No me importa. Los clientes. Solo piensan en sí mismos, sin dar jamás las gracias o desearme un buen día. Siempre con frases de desprecio, ¿sabe? Como si yo no tuviera sentimientos. Que si el paquete está chafado, que si no debería gotear, que si la calle que busca está en la otra punta de la ciudad. ¿Es tanto pedir que firmen los malditos albaranes y se queden sus aplastados paquetes? Randal. ¿Sí, señor Marconi? Trabajas en la mensajería más cochambrosa de toda la ciudad. Te pasas el día haciendo el vago. Y eso, por no mencionar, que siempre estás buscando excusas para no ir a trabajar. Bueno, señor Marconi, eso no es del todo así. Es exactamente así. Randal. Te considero como un hijo. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué piensa hacerse cargo de mis gastos hasta que encuentre mi camino? ¡Oh, Dios mío! ¿Me va a comprar un coche? Gracias, papá. Lo que quiero decir es que, como no madures, te voy a golpear con tanta fuerza que desearás llamar a tus padres para pedirles perdón por haber tenido que alimentar tantos años a un imbécil integral. Gracias, señor Marconi. Es usted el padre que siempre quise. Este año le haré una tarjeta para el Día del Padre con macarrones y todo. Me agotas, Higgs. Deberías aprender de tu compañero de piso, Mortimer. El Hicke es trabajador. ¿Mortimer trabajador? Pero si lleva meses encerrado en su cuarto. Mortimer es el inquilino que todo casero sueña tener. No hace ruido y nunca habla en voz alta, mientras que tú haces que mi vida sea un suplicio. Señor Marconi, ya le prometí que lo del megáfono por las noches se había acabado para siempre. ¿Y Mortimer? Que yo sepa, ni siquiera habla nuestro idioma. Sé responsable como él y haz algo de provecho en la vida, por el amor de Dios. Está bien, luego me pongo. Por cierto, me dijo que me devolvería el megáfono. ¡Quiero el dinero del alquiler ya! ¿Sabe qué, señor Marconi? Se rumorea en el edificio que ya no sabe qué hacer con tanto dinero. ¿Acaso tengo pinta de que me sobre el dinero? Pues mirándole detenidamente, más bien tiene pinta de vivir bajo un puente. Muy gracioso, Hicks, pero estás a una llamada de convertirte en comida para peces. No soy muy amigo de la fauna marina, pero me ha dejado muy claro que le sobra el dinero, así que no creo que echen falta otro mes de alquiler. Hicks. Hablando de Mortimer, es él quien tendría que pagarle. Acabo de tener lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. La semana pasada le di a Mortimer mi parte del alquiler. ¡Basta ya, Randall! Tu compañero de piso está demasiado ocupado para que lo metas en tus absurdas mentiras. Entra en el piso y arréglalo. No voy a moverme de aquí hasta que vea mi dinero. De acuerdo, señor Marconi. Veré lo que puedo hacer. Camarada Mortimer, tenemos un código rojo. El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que le debemos. Mortimer, deja de gruñir y dame la pasta ahora mismo o puede que mañana te despiertes con mi cabeza cortada en tu cama. Y sabes que tú serás el próximo porque cuando vea el montón de basura que acumulas en tu cuarto puedes darte por muerto. No entiendo nada de lo que dices. Creo que quedó claro que lo de los dos gruñidos para sí y uno para no solo hacía que tuviera ganas de tirar la puerta abajo y estrangularte. Un momento. ¿Tres gruñidos? Tío, quedamos en que dos eran sí y uno era no. ¿Pero tres? ¿Qué demonios significan esos tres graznidos? De acuerdo, tío, estás solo. Cuando el casero tire la puerta abajo yo voy a estar muy lejos. Pero tú estarás a merced de la palpitante vena de su frente y desearás no haberme confundido con tus gruñidos jamás. No pienso acercarme tanto. Algo venenoso podría atacarme. La escalera de incendios, ¿eh? Buena idea. Además, me encanta el ruido metálico que hacen. Transmiten seguridad. ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Si eso ha sido la escalera de incendios, creo que deberíamos replantearnos el plan de huida. Aunque no creo que sea más terrorífico que la vena peluda del viejo Marconi. O quizás sea muchísimo peor. Por el ruido, yo diría que en ese gallejón hay algo que proviene del infierno. de verdad, soy relativamente joven para morir. De acuerdo. Moriré. Pero al menos le miraré a los ojos y le diré ¡No te temo! Vaya. ¿Todo este mal rollo por las arcadas de un sucio gato? Bueno, por lo menos nadie me ha visto hacer el ridículo. Excepto el gato infernal y la señora Grosser. Una estúpida maceta. ¿Pretendes que me la lleve? Parece que a la señora Grosser le apasiona mi aventura. Ni parpadea. Tengo miedo de intentar tocarla y que resulte que es etérea. En cierto modo me recuerda a Matt el día de Navidad. Ambos saben pasárselo en grande. ¡Miau! Vaya. Curioso resultado. Y aún me ha sobrado un trozo de alambre. Gracias, Matt. Ahora tengo algo de dinero y... ¿Tu anillo de compromiso? Vaya. Se le han salido un par de pilas. Son los papeles que usé ayer para envolver mi bocata. Son los restos del bocadillo de atún que me comí ayer. Perfecto. El camino vuelve a estar despejado. Y sin las arcadas diabólicas de ese gato parece que va a ser un buen día después de todo. Estás maldito. ¿Eh? Estás maldito. ¿Que estoy qué? ¡Maldito! ¿Maldito? Así que no era mi imaginación. ¡Estás maldito! ¿Serás? Menuda noche me has dado. La peor desde el incidente del brownie tóxico. ¡Espera a que baje! ¡Estás maldito! ¡Se acabó! ¡Nadie maldice al bueno de Randall Hicks! Tengo miedo de intentar tocarla. ¡Hasta la vista señora Grosser! ¡Y denle recuerdos al señor Grosser! ¡Estás maldito! ¡Mierda! ¿Quién iba a imaginar que eso sucedería? Por poco no lo cuento. Creo que voy a vomitar el corazón. ¡Este debe ser el sabor de la libertad! ¡Estás maldito! ¡Tanquilo! Que no me he olvidado de ti. Ahora mismo estoy contigo. Primero quiero comprobar si tengo todo en su sitio y luego decidiré si enfrentarme a ti o salir corriendo tras tirarte algo contundente. Cargar con un cubo de basura no me apasiona demasiado. ¿En serio piensas que voy a recoger una maceta rota del suelo? Su sitio está ahí. ¡Ven! ¡Ven bonito! ¡Ven con papá! Me ignora. Es un pequeño chihuahua. Tiene una placa con su nombre. Creo que se llama Barkley. Ya no puedo volver por allí. Ese camino está vedado y yo no quiero morir. Es un apestoso contenedor de basura y no pienso escarbar ahí de ninguna manera. Crece el típico sin techo maloliente que disfruta de su bebida envuelta en una bolsa marrón. Puedo escucharte perfectamente. Lo sabes, ¿verdad? Así que eres un vagabundo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿No conoces a la víctima de tus alaridos nocturnos? Creo que te equivocas. El gato se ha largado por allí. Te busco a ti, vagabundo. Tus días de maldecir a la gente se han acabado. Pues te equivocas. Yo no soy un vagabundo. Por supuesto que lo eres. Y por lo que veo, con un serio problema de alcoholismo. Estás totalmente equivocado, chico. Soy un hombre de negocios y solo tomo bebidas energéticas. Uy, pues perdone. No sabía que esta era su oficina, importante señor de negocios. Y tenga cuidado, no se vaya a ensuciar su traje al salir a la calle. Eso me ha dolido. No es fácil levantar un negocio. Y si quieres prosperar en la vida, hay que empezar por abajo. Sí, y en eso tienes ventaja sobre el resto. Más bajo que tú no se puede estar. Pues eso digo yo. Además, todo el mundo sabe que los borrachos siempre dicen la verdad. Así que si según tú soy un vagabundo borracho que dice no serlo, pero en realidad sí lo es, eso no sería una paradoja, chico listo. Verás, no es por llevarte la contraria, pero al pasar el cursor sobre ti aparece la palabra vagabundo. De acuerdo, quizás sea un vagabundo de negocios. Te vendo un gato con arcadas. Pobre viejo. El alcohol te ha frito el cerebro. Escucha, tu problema es que hace muchísimo tiempo que no estás con una chica. Me equivoco. ¿Vagabundo ignorante? No tengo tiempo para tus chorradas. Dicen que la ignorancia resulta peligrosa, pero... ¿qué ocurre con un hombre que posee demasiados conocimientos? Seguro que no termina tirado en un callejón. Por cierto, ¿de dónde has sacado esa frase? ¿De una serie de televisión o qué? No. ¿No? ¿O seguro que sí? No. Pues yo creo que la escuché la semana pasada en The Scouridor. Te digo que no. Los vagabundos no vemos ciencia ficción. Te acabas de delatar tú mismo, viejo. No, no lo creo. Bueno, cuídate. Y no te portes mal. No te vayan a castigar sin televisión. Nos volveremos a ver. Contaré los segundos. Estás maldito. ¡Eh! Ahora no me puedes decir que no lo has dicho. Te acabo de oír. ¿Decir qué? ¿Por qué me torturas? Yo no te he hecho nada. Todavía no. Pero lo harás. Conozco a los de tu calaña. Yo también tengo problemas en forma de trabajo precario y casero cabreado. Y como no lo solucione, vas a tener que hacerme un hueco en tu oficina. Si el conocimiento es poder y el poder corrompe, ¿qué puede hacer la humanidad para sobrevivir? ¿Otra vez con las frasecitas? ¿No hay que pagar copyrights por eso? Yo no. Para que me quede claro, ¿se supone que sigo estando maldito? Sí. ¡Ajá! Se suponía que tú no sabías nada de eso. Solo estaba dando mi opinión. Yo creo que estás maldito y... puedo ayudarte. Lo siento. No suelo aceptar ayuda de vagabundos dementes que gritan a la gente y viven en callejones. Ya he tenido malas experiencias. Llévate al menos mi tarjeta, muchacho. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. ¿Esto? Esto es una cuchilla de afitar oxidada y no tiene ningún número escrito. Creo que por hoy ya he absorbido suficiente filosofía de segunda mano. Parece el típico sin techo maloliente que disfruta de... Puedo escucharte perfectamente. Lo sabes, ¿verdad? Normalmente intento evitar a los desconocidos. Es un tipo leyendo la prensa. Parece muy concentrado en sus cosas. ¿Y pillar la rabia? No, gracias. Malditas ratas saladas. Sé que el viejo Marconi sigue esperándome en mi puerta. Puedo oírles a él y a su vena de la frente respirando. Será mejor que espere un tiempo antes de intentar volver a mi piso. Este antro lleva cerrado ya bastante tiempo y es una lástima. Era el único sitio donde alquilaban la versión sin censurar de Mary Poppins con desnudos integrales. Está cerrado. No se me ha perdido nada ahí dentro. ¿No sabes lo que es una maldita puerta? Parece deprimido. Parece deprimido. ¿No puedo llevarme ese cartel? Parece que no funciona. Servicio de emergencia para incidencias ferroviarias. ¿Cuál es el problema? Hay una mujer fea y con pinta de incompetente atendiendo la taquilla. ¿Hagan algo? No sé quién eres pero muérete. Se supone que solo es para emergencias. No hay nada interesante. Prefiero no hacerlo. Ese trasto ya me robó la infancia y parte de la adolescencia. Normalmente intento evitar a los desconocidos. Todavía no he conseguido un bonómetro. ¿Qué te crees que estás haciendo, chico? Eh... ¡Nada! No alcanzo. Y además no lo necesito. Un bonó, por favor. Ajá. Vertical seis letras. Perdone, tengo un poco de prisa. Llego tarde al trabajo, ¿sabe? Horizontal cinco letras animal de granja femenino. Disculpe, necesito un bono para el metro. Un momento, enseguida le atiendo. Espere, por favor, no cuelgue. ¿Me acaba de decir que no cuelgue? Bonómetro. Bo-no-me-tro. Enseguida le atiendo, no cuelgue. Su llamada es muy importante. Ah, perfecto. Hoy es uno de esos días. Y encima no me tocaba ir a trabajar. Bueno, sí que me tocaba, pero no me apetecía ir. Solo quiero un miserable bono del metro. Combinación de dispositivos electrónicos y materia viva seis letras. ¿Qué? Vertical, doce letras, empieza por ahí. Dícese de aquel trabajador que no realiza su trabajo. Disculpe las molestias y gracias por su llamada. Un momento, no se atreverá a colgarme. No me cuelgue. Me ha colgado. Ese cerdo me ha colgado. Cerda, horizontal, cinco letras, animal de granja, femenino. Gracias. ¿Le molesta que grite? Deja el crucigrama y véndame un bono del metro. Su llamada es muy importante. ¿Pero qué llamada? No hay ninguna llamada. Por favor, no cuelgue. Máteme. No quiero vivir así. Perdone, ¿sabe si el cristal está blindado? No. Lo digo por si cree que sería posible romperlo, con algún objeto contundente. No, por favor, no se asuste. ¿Por quién me toma? Solo le arrancaría la cabeza para comprobar que no es un fíborg enviado del futuro para joderme. Fíborg. Vertical, seis letras, combinación de dispositivos electrónicos y materia viva. Gracias. ¿Con qué sostenemos, eh? Última oportunidad. Véndeme el bono por las buenas y no habrá represalias. ¿Esa es tu última palabra? De acuerdo. Ahora estás en mi lista negra, justo debajo de Lucas y Jar Jar. Y recuerda, si algún día recibes un paquete explosivo, recuerda el nombre de Randall Hicks. No, espera un momento. No recuerdes ese nombre. Olvida lo que he dicho. ¿Sabes qué? Me largo de aquí. Me rompes el corazón. Adoro ver a la gente trabajar duro. ¡Abierto! Para que eso tenga gracia, debería levantar primero el auricular, ¿no? ¿Hm? ¡Ah! Ya no te va a hacer falta, querida ¡Alto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿No eres ya mayorcito para colarte en el metro? Verá, no es lo que parece, yo... Nunca es lo que parece Escúcheme un segundo, señor... Agente Murray, para proteger y servir Conozco a los tipos de tu calaña ¿Crees que haciéndote el tonto te vas a librar? Pues... ¿Por qué intentaste colarte sin pagar el billete? La culpa es de esa mujer, la que vende los billetes No es la empleada del mes, precisamente ¿Te refieres a Betty? ¿Sí? ¿Qué tipo aprenda a leer y escribir? Paso Tengo que salir de aquí como sea Y llegar al trabajo O mi jefe va a cabrearse de verdad El agente Murray Siempre dispuesto a proteger y servir ¡Santo cielo, Murray! ¡Un globo terráqueo impresionante! ¿Estás ante mi pequeñín? Toda una vida de viajes, chico Un Murray para todos y cada uno de mis destinos turísticos Creo que a alguien de por aquí le pirran las salchichas Creo que es para las barbacoas Espera un segundo ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? ¿Tron? ¿El área 51? Ya veo que eres un loco de los viajes y las salchichas, Murray Te lo montas muy bien Espera un segundo ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? Ya veo que eres un loco de los viajes Te lo montas muy bien Un globo terráqueo impresionante Debe pesar al menos como... ¡Sey's Gooby Goldbergs! Vale Ahora esta figurita de Murray es mía Nada Sigue sin moverse Tal vez con algún tipo de lubricante Quieto ahí, muchacho No puedes irte hasta que termine con el papeleo Y siempre he sido muy torpe con los temas burocráticos Así que me temo que tenemos para un buen rato Pero llegaré tarde al trabajo Ya llegas tarde, chico ¡Qué más da! Ahora quédate quietecito y guarda silencio Necesito concentrarme Vaya No creo que este poli incompetente Acabe el papeleo antes de medianoche Si no quiero perder mi trabajo Debería hacer algo para salir de aquí Esa enorme bola vibra mucho No pienso jugarme la vida así Esa enorme bola Veamos qué pasa Esa enorme bola vibra mucho Vamos allá Oh, fantástico Largo de aquí, chico Parece que a este poli de pacotilla le falta el aire Le he destrozado el despacho No creo que quiera saber nada más de mí Adoro ver a la gente tra... Hola de nuevo ¿Podría hacer el favor de venderme de una maldita vez un bono para el metro? Pues aún no lo sé, listillo No me ha hecho ninguna gracia lo del pegamento en mi teléfono Mire, necesito ir a trabajar Y no creo que sea necesario pedirle a este amable agente de policía Que se involucre en esta disputa ¿No cree? Está bien, toma tu estúpido bono y piérdete Randal wins Un rotulador negro que parece estar seco ¿Cómo podría Betty hacer crucigramas con esto? No sé muy bien para qué sirve Pero ya está hecho Es un ticket con el que se puede viajar en metro por toda la ciudad No sé muy bien para qué sirve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Cuidónynn toque le a una pate que produce una parte graca! ¡Un rotulador negro que hará una mancha en 25 Martífes! ¡IV OH! Martí, ¡Camil compro60! ¡Vamos por todo tu asunto! ¡Gracias!